Agua, agua por todas partes, para beber ni una gonda. Es una contradicción grandísima. Eso ha sido una espoleta para desarrollar la tecnología de desalación sin duda. Éramos cuatro locos, estábamos metidos en este campo. Vemos la importancia que ha tenido, cómo ha solucionado problemas de la gente. Es un camino realmente bonito. Como siempre se ha perseguido en producir agua con el menor consumo energético, eso hace que se cambie de tecnología y se llegue a la OMSI. Ha permitido reducir una cuarta parte el costo del metro cúbico de agua desalada. Este avance de las tecnologías nos ha permitido hacer un agua prácticamente a la cárcel. La desalación es necesaria porque el agua es necesaria. Y el agua que hay en el mundo no es suficiente para atender todas las necesidades. Para tener seguro que cuando haya una sellilla que aquí va a ocurrir, tengo agua. La desalación ha sido importante para impulsar los distintos sectores de la economía española. Y muy especialmente el del turismo. Ha sido indispensable. Los agricultores igualmente ven este desarrollo como un seguro para su subsistencia. La industria de la desalación española es el espejo donde se están mirando en estos momentos todos aquellos países que se inician en el campo de la desalación. La industria de la desalación española es el espejo donde se están mirando en estos momentos.